La noche del 5 de enero al 6 de enero, fecha de la Epifanía, se celebra también la festividad de los Reyes Magos la cual es muy celebrada en América Latina, en unos países más que otros y por supuesto en el resto del mundo ¿De dónde viene el origen de esta fiesta? ¿De dónde vienen los Reyes Magos? Quédate acá y lo sabrás Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu clase de historia, mi nombre es Ángel y hoy día te voy a contar los 5 errores más frecuentes que se saben a la hora de conocer la historia de los Reyes Magos Antes de continuar, sí, te quiero pedir el apoyo para que te puedas seguir, tocar la campanita y así no te pierdas de ninguna de las novedades que semana a semana voy subiendo a mi canal Sin más, es hora de comenzar El origen de la leyenda de los Reyes Magos los encontramos obviamente en la Biblia Su artífice fue, para ser más exactos, el apóstol Mateo Este apóstol fue el único de los autores del Libro Sagrado que dejó una constancia de la existencia de estos personajes en sus crónicas Estos textos de la Biblia afirman que después que Jesús naciera en Belén vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿Dónde está el Rey de los Judíos? ¿Qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle No señalaban por tanto ni el número concreto de sus majestades ni su raza Si el apóstol no hizo referencia al número exacto de los Reyes Magos que llegaron a Belén ¿Por qué la tradición dicen que son tres? Entonces, el nacimiento de este mito se lo debemos al Libre Pontificales ¿Qué es lo que es esto? Una recopilación fechada en el siglo IX de varias historias y leyendas relacionadas con la religión cristiana La cifra, que justamente está basada en estas creencias populares fue oportuna y nació, se cree, debido al número de regalos citados por el apóstol Todos ellos sumados a la relación que tenía el número con la Santísima Trinidad Recuerden que los regalos fueron oro, mirra e incienso Una controversia similar existe con el nombre de los Reyes Magos Estos se popularizaron en el siglo IX también gracias al Liger Pontificales Y en dicha obra se estableció que eran Melchor, Baltasar y Gaspar No obstante, historiadores afirman que ya habían sido nombrados de esta forma antes Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron por primera vez en el Evangelio armenio Apócrifo que relata la infancia de Jesús y que data más o menos del siglo IV Sin embargo, estos son aceptados definitivamente hasta que fueron incluidos en el Liger Pontificales durante el siglo IX Otra de las controversias que se han generado a lo largo de los años En la utilización de la palabra Magos por parte de Mateo Son muchos los expertos que consideran que este término, Mago, tenía otras acepciones en la época De hecho, el Mago no es como hoy día lo conocemos que hace magia, ¿cierto? Uno de ellos es Joao Escognemiglio, autor de lo inédito sobre los Evangelios Este afirma en su obra que el nombre Magos no debe ser entendido con las connotaciones de nuestro tiempo Pues en aquella época significaban personas que tenían cierto poder Y que se distinguían especialmente por obtener conocimiento científico Sobre todo en el área de la astronomía El término fue adquiriendo la connotación actual aproximadamente un siglo después Cuando se empezó a aplicar universalmente a los adivinos y a los exponentes de cultos religiosos esotéricos Lo más probable es que fueran sacerdotes y astrólogos Originales de Babilonia o Persia Dado que ambos lugares eran grandes centros astrológicos Donde los magos eran una casta sacerdotal que tenía mucha influencia en aquella sociedad En todo caso, la primera es la más aceptada Y además es una teoría que desvelaría otro de los grandes misterios El enigmático origen de estos reyes que serían persas Y que una de las primeras veces que se oye hablar de su presencia Recién es en el siglo VII Cuando se dejó escrito en el Evangelio armenio de la infancia de Jesús Que Melchor reinaba sobre los persas Baltasar sobre los indios Y Gaspar sobre el país de los árabes Tampoco dice nada Mateo sobre que estos magos fueran reyes ¿Por qué entonces la tradición les ha entregado esta corona? El culpable, se puede llamar culpable de ello Es Quinto Séptimo Tertuliano Escritor romano, padre de la iglesia por el día del siglo III Llegó a la conclusión de la nobleza de dichos personajes Tras leer el Salmo 72 Que estaba incluido en uno de los libros sagrados En él, se explicaba lo siguiente Que los reyes de Zabá y Arabia Le traigan presentes que le rindan homenajes a todos los reyes Blanco y en botella para el religioso Quien, basándose en esta frase Empezó a denominar a estos personajes reyes Como última curiosidad Relacionada con los reyes magos Cabe destacar que a Baltasar No se le representó como un rey de Tendegra Hasta el siglo XV Antes, fueron mostrados con aspecto occidental Y considerados como los descendientes de Noé Sin embargo, a partir del siglo XV Todo esto cambió Con la intención de simbolizar la universalidad del cristianismo Se diferenciaron e individualizaron de esta manera Cada uno adquiere rasgos propios Que los asocia con las tres reales de la vida Y con las tres partes del mundo entonces conocidas Europa, Asia y África ¿En qué momento entonces aparece el rey negro en el arte cristiano? Aunque pueden considerarse algún antecedente aislado a la Edad Media En esta época se ignoraba un poco el color negro Ya que se creía que representaba la parte del demonio La parte del infierno Por tanto, la figura del rey negro Solo se volvió habitual a finales de la Edad Media Y se impone a lo largo del siglo XV Tanto por el gusto que siente de lo exótico Tanto como por las razones simbólicas indicadas Que representaban a los continentes conocidos en la época Si te gustó el video Suscríbete, comenta, comparte, toca la campanita Y por supuesto, coméntame de qué manera celebrarás La fiesta de los reyes magos Que estés bien Chao, chao